Bueno, los quiero invitar a todos a que visiten el portal de rendición de cuentas del Ministerio de Educación Nacional para que se enteren de todas las acciones que viene realizando el Ministerio a través de sus entidades adscritas y vinculadas. No se pierdan esa visita al portal de rendición de cuentas del Ministerio.